Vina Ocampo escribió un cuento llamado Los libros voladores, donde un niño de 7 años que vive inmerso en los libros comienza al despertarse su conciencia crítica debido a su cercanía con los libros, comienza a preguntarse si los libros copulan, es decir, si unos libros producen otros, refiriéndose a que la literatura produce literatura al ser leída. De igual manera, el niño al final del relato comienza a ver que los libros empiezan a volar, a escaparse por el advenimiento de la televisión y de la tecnología, la nueva tecnología audiovisual. Una hermosa elegía de Silvina Ocampo, la esposa de Bioy Casares y que estamos sugiriéndoles como lectura para esta semana.